Hola Aníbal, muy buenos días, los saludo desde el sector de San Victorino y con una papanoela a los comerciantes el día de hoy madrugan para rechazar las jornadas de movilizaciones, pero sobre todo la violencia que ha hecho parte de ellas y que afecta de manera directa a los comerciantes. Exactamente, son 750 mil comerciantes en Bogotá afectados por las jornadas de protestas y por el paro también. Muy buenos días y bienvenido a Río Bogotá. Jansen, el mensaje para los bogotanos, el mensaje para los manifestantes. Claro que sí, buenos días para todos, que por favor dejen trabajar, que ya el gobierno aceptó sentarse en una mesa con los promotores del paro, que se sienten a negociar, que haya un diálogo, que dejen la prepotencia a un lado y que negocien por el bien de la comunidad. Nosotros somos comerciantes, nosotros no somos empresarios, somos comerciantes y en Bogotá no más sabemos más de 750 mil afectados. ¿Por qué de Papá Noel? Porque es la época que todos los comerciantes esperamos, trabajamos 11 meses al año a pérdidas para recuperarnos en 20 días del mes de diciembre y nos están dejando trabajar. Perfecto, muchísimas gracias por aquí, buenos días y bienvenido a Río Bogotá. Las ventas, ¿cómo le ayuda al comercio entonces en estos 8 días, 9 días de movilización? Hola, buenos días. Bueno, para nadie es un secreto que nosotros los comerciantes nos hemos visto afectados tremendamente por estas manifestaciones. Sin embargo, nosotros reconocemos el derecho legal, digamos, a la protesta, pero lo único que pedimos es que por favor no taponen las vías, por favor no a la violencia, porque están afectando muchísimas personas que todos los días salen a trabajar. Nosotros no solamente somos empresarios, sino que estamos representando las madres, cabezas de familia, jóvenes, hermanos, personas colombianas que todos los días se levantan a trabajar. Entonces, la invitación es para que todos vengan en este tiempo a San Victorino, al Centro Comercial El Gran San y hagan sus compras con tranquilidad. Apoyen el empleo y la mano de obra colombiana. Por eso, en general, muchísimas gracias a todo el comercio, el que se está viendo afectado. Buenos días, don Jorge, bienvenido a Río Bogotá. Mensaje para los bogotanos en esta temporada navideña, sobre todo. Bueno, un saludo muy especial a todos los televidentes de City TV. Los invitamos a San Victorino y les pedimos a las personas del paro que nos dejen trabajar, que no vayan a hacer vandalismo. Hay muchísimas familias que se están quedando sin la Navidad. Necesitamos que por favor nos dejen trabajar. Hay mucha gente en el sector de San Victorino que necesita trabajar, que quiere trabajar. Ahorita viene la temporada de los niños para los estudios y no van a tener papá, los padres no van a tener plata para comprarle sus útiles y no nos dejan trabajar. Perfecto, muchísimas gracias. Son alrededor de dos cuadras. Es un plantón ubicado sobre la avenida Carrera Décima. Un plantón pacífico que no solamente le hace un llamado a los manifestantes, también a todo el Comité del Paro Nacional para que acepte este diálogo y esta mesa con el gobierno nacional, sino también a los bogotanos para que aprovechen esta temporada navideña y salgan a la calle y realicen las compras sin temor a que algo ocurra. Nos dejamos entonces con las imágenes de lo que se vive a esta hora de la mañana en el sector de San Victorino. Nosotros, por supuesto, también conocemos algunas cifras de Fenalco. Y es que según Fenalco, al comercio de Bogotá y Cundinamarca cada día le ingresan alrededor de 1.2 billones de pesos. Con cada jornada de movilizaciones al comercio de Bogotá y Cundinamarca le ha dejado de ingresar el 50%, alrededor de 50 mil millones de pesos. Y es la preocupación del gremio y el llamado a los bogotanos y a las familias para que realicen las compras cotidianas para esta temporada. Una temporada anhelada por los comerciantes. Nos vemos más adelante en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad.